Escuchad, ya tengo el plan perfecto para coger al murciélago. He comprado este helicóptero de juguete teledirigido al que he acoplado un revólver. Y os aseguro que no es fácil hacerlo volar. Peter, no me parece demasiado... No tengo con qué controlar el gatillo, así que le puse un temporizador, pero no recuerdo cuánto tiempo he puesto. ¡Ay, vamos a morir! Cachis, ahora el murciélago tiene un arma en los cuchillos que le di. ¿Qué? ¿Por qué le diste cuchillo? Creí que daba igual, contaba con que saliera bien lo del helicóptero.